hola mis amores, buenas y bienvenidos a un otro estamos limpiando la la visita ahí esto se llena ese jacuzzi dice la cari que está ahí lo están limpiando para que se pueda llenar hablen fuerte porque aquí se vaya una rambulla ya me caía señores y señoras y chicos y chicas vamos a caer en el cielo vamos a caer en el cielo claro ya que no quitamos el mar y se va a mover la piedra ah ahí ahí todo ahí había todo ahí había este había piedras todo el mar me le ha tocado quitar todo el montón de piedras y a la Carla es que en el momento que nosotros estábamos allá lavando la ropa estaba aquí ajá bien bonita está esta piscina bien bonita está esta piscina que yo a la noche a hacer pero no tenia tiempo anunciado mi bro está bien bonita ahí andan las chicas ahí limpiando quieren bañarse ahí pero como estaba tapado entonces aquí no estaba pasando agua miren estas chicas son guerreras chicas 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 y le dice que el que quiera algo que le cueste vabel ch 55 jajaja esta chica es muy bonita a mi me gusta una americana hablarartes siempre me hacido lo mismo y acá me encantan aunque mierda ¡Suscríbete! 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 A la Vanessa se la lleva. Deja tu gemeto ahí. ¿Debajo? ¿Intentar? ¿Intentar? ¿Ves? Mira la Vanessa, Karina. Va a quedar trabada. ¿Vas? Ajá. ¿Vas? ¿Vas? Va a quedar trabada. ¿Vas? Sí, bueno te digo como estaba. Está bien bonito. Todo ahí estaba tapado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!